Parashat Zav Y Llamó El libro de los trabajos y ministerio Levítico capítulo 6 versículo 8 al capítulo 8 versículo 36 Un puñado de la harina selecta y aceite de la ofrenda de comida se quitará de ella, con todo el incienso que haya sobre la ofrenda de comida, y esta porción simbólica se convertirá en humo sobre el altar, como olor grato a Yahweh. Lo que quede de ella se lo comerán Aarón y sus hijos, se lo comerán como tortas inleudas en el precinto sagrado, se la comerán en el atrio de la carpa de reunión, no se cocerá con levadura. Se la he dado como porción de mis ofrendas encendidas, es santísima, como la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Solamente los varones entre los descendientes de Aarón pueden comer de ella, como parte perpetua por las edades de las ofrendas encendidas de Yahweh. Todo lo que las toque quedará santificado. Yahweh le habló a Moshe diciendo, Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos le presentarán a Yahweh, en ocasión de su ungimiento. Un décimo de hefa de harina selecta, como ofrenda regular de comida, la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Se preparará con aceite en una sartén, la traerás bien empapada y la presentarás como ofrenda de comida de pasteles horneados, de olor grato a Yahweh. Y así la preparará el sacerdote, ungido entre sus hijos para sucederle. Es de Yahweh una ley perpetua, para convertirla completamente en uno. Así también toda ofrenda de comida de un sacerdote será una ofrenda entera. No se comerá. Yahweh habló a Moshe diciendo, Háblale a Aarón y a sus hijos de esta manera. Esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado se inmolará delante de Yahweh, en el lugar donde se inmola la ofrenda quemada. Es santísima. El sacerdote que la presente como ofrenda por el pecado, comerá de ella. Se comerá en el precinto sagrado, en el atrio de la carpa de reunión. Todo lo que toque su carne quedará santificado. Y si algo de su sangre cae sobre una vestidura, lavarás la parte manchada en el precinto sagrado. Una vasija de barro en la que se haya hervido deberá romperse. Si se hirvió en una vasija de cobre, la vasija se raspará y se enjuagará con agua. Solamente los varones en la línea sacerdotal pueden comer de ella. Es santísima. Pero no deberá comerse ninguna ofrenda por el pecado de la cual se trae sangre a la carpa de reunión para expiación en el santuario. Esta es la ley de la ofrenda por la culpa. Es santísima. La ofrenda por la culpa se inmolará en el lugar donde se inmola la ofrenda quemada. Y la sangre se rociará en todos lados del altar. Toda su grasa se ofrecerá. La cola gorda, la grasa que cubre las entrañas, los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos en los lomos. Y la protuberancia del hígado, que se quitará con los riñones. El sacerdote los convertirá en humo sobre el altar, como ofrenda encendida para Yahweh. Es una ofrenda por la culpa. Solamente los varones en la línea sacerdotal pueden comer de ella. Se comerá en el precinto sagrado. La ofrenda por la culpa es como la ofrenda por el pecado. La misma regla aplica a las dos. Le pertenecerá al sacerdote que hace la expiación por ella. Así también, el sacerdote que presenta la ofrenda quemada de un hombre retendrá la piel de la ofrenda quemada que presente. Además, toda ofrenda de comida que se cueza en un horno y toda la que se prepare en una olla o sartén le pertenecerá al sacerdote que la presente. Pero toda otra ofrenda de comida, mezclada con aceite o seca, irá a los hijos de Aarón, todas por igual. Esta es la ley del sacrificio de bienestar que uno puede ofrecer a Yahweh. Si lo ofrece por agradecimiento, ofrecerá, junto con el sacrificio de agradecimiento, tortas inleudas, mezcladas con aceite, bien empapadas, pastelillos inleudos, untados con aceite, y tortas de harina selecta, mezcladas con aceite, bien empapadas. Esta ofrenda, con tortas de pan leudado agregadas, la presentará, junto con el sacrificio de agradecimiento por el bienestar. De esta ofrenda, ofrecerá cada una de las partes. Como donación a Yahweh Irá para el sacerdote que rocía la sangre de la ofrenda de bienestar. Y la carne de su sacrificio de bienestar se comerá el día que se ofrece. No se dejará nada de ella hasta la mañana. Sin embargo, si el sacrificio que ofrece es una ofrenda votiva o voluntaria, se comerá el día que se ofrece el sacrificio. Y lo que sobre, se comerá por la mañana. Lo que sobre entonces de la carne del sacrificio, se consumirá al fuego en el tercer día. Si alguna parte de la carne de su sacrificio de bienestar se come en el tercer día, no será aceptable. No le contará al que lo ofrece. Es algo ofensivo, y la persona que coma de ello llevará su culpa. La carne que toque algo impuro no deberá comerse. Se consumirá al fuego. En cuanto a la otra carne, solo el que esté limpio puede comer de esa carne. Pero la persona que esté en estado de inmundicia, que coma carne del sacrificio de bienestar de Yahweh, esa persona será cortada de su parentela. Y Yahweh le habló a Moshe diciendo, Hablaste así a los yisraelitas. Ustedes no deben comer grasa de buey, ni de oveja, ni de cabra. La grasa de animales que muera, o que sean destrozados por bestias, pueden usarse para cualquier cosa, pero no deben comérsela. Si alguien come grasa de animales, con los que se pueden hacer ofrendas encendidas a Yahweh, la persona que la coma será cortada de su parentela. Y ustedes no deben consumir sangre alguna, sea de ave o de animal, en ninguno de sus establecimientos. Cualquiera que coma sangre será cortado de su parentela. Y Yahweh le habló a Moshe diciendo, Háblale así a los yisraelitas. La ofrenda a Yahweh de un sacrificio de bienestar, debe presentarla el mismo que ofrezca el sacrificio de bienestar a Yahweh. Su propia mano presentará la ofrenda encendida de Yahweh. Presentará la grasa con el pecho, el pecho para elevarlo como ofrenda elevada delante de Yahweh. El sacerdote convertirá la grasa en humo sobre el altar, y el pecho irá para los hijos de Aarón, y el muslo derecho de sus sacrificios de bienestar, lo presentarán al sacerdote como donación. El de los hijos de Aarón que ofrezca la sangre, y la grasa de las ofrendas de bienestar, obtendrá el muslo derecho como su porción. Porque he tomado el pecho de la ofrenda de elevación, y el muslo de la ofrenda de donación de los yisraelitas, de sus sacrificios de bienestar, y se las he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos, como su asignación de parte de los yisraelitas, para siempre. Esta es la asignación de Aarón, y la asignación de sus hijos de las ofrendas encendidas de Yahweh, una vez que hayan sido instalados para servirle a Yahweh como sacerdotes. Esto mandó Yahweh que se les diera, cuando fueran ungidos, como una asignación, de parte de los yisraelitas, para siempre, a través de las edades. Tal es la ley de la ofrenda quemada, la ofrenda de comida, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda de ordenación, y el sacrificio de bienestar, que le encargó Yahweh a Moshe, en el monte Sinaí, cuando mandó, que los yisraelitas presentaran sus ofrendas a Yahweh, en el desierto de Sinaí. Yahweh le habló a Moshe diciendo, Toma a Aarón y a sus hijos, y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los dos carneros, y la canasta de panes inleudos, y toda la congregación de la comunidad, a la entrada de la carpa de reunión. Moshe hizo como mandó Yahweh, y cuando la comunidad se congregó, a la entrada de la carpa de reunión, Moshe le dijo a la comunidad, esto es lo que Yahweh ha mandado que se haga, entonces Moshe trajo a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, les puso la túnica, les ajustó el cinturón, y lo vistió con el manto, le puso el efot, ciñéndolo con la banda decorada, con la que se le ató, le puso el pectoral, y puso dentro del pectoral, el urín y el tumín, y le puso el turbante en la cabeza, y sobre el turbante, por el frente, le puso el frontal de oro, la diadema sagrada, como había mandado Yahweh a Moshe. Moshe tomó el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo, y todo lo que había en él, consagrándolos así, roció un poco de él sobre el altar siete veces, ungiendo el altar, todos sus utensilios, y la fuente con su base, para consagrarlos. Derramó un poco del aceite de la unción, sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió, para consagrarlo. Moshe trajo entonces a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, los ciñó con los cinturones, y les puso unos turbantes, como le había mandado Yahweh a Moshe. Trajo el toro de la ofrenda por el pecado, Aarón y sus hijos, pusieron las manos sobre la cabeza del toro, de la ofrenda por el pecado, y lo inmolaron. Moshe tomó la sangre, y con su dedo, puso un poco, en cada uno de los cuernos del altar, purificando el altar. Entonces, derramó la sangre, al pie del altar. Así, lo consagró para hacer expiación sobre él. Moshe tomó entonces toda la grasa que había alrededor de las entrañas, y la protuberancia del hígado, y los dos riñones con su grasa, y los convirtió en humo sobre el altar. El resto del toro, su cuero, su carne, y su estiércol, lo echó al fuego, fuera del campamento, como le había mandado Yahweh a Moshe. Luego, trajo el carnero de la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos, pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo inmolaron. Moshe, roció la sangre, contra todos los lados del altar. Cortaron el carnero en secciones, y Moshe, convirtió en humo sobre el altar, la cabeza, las secciones, y la grasa. Moshe, lavó las entrañas y las patas con agua, y convirtió en humo, todo el carnero. Esa fue una ofrenda quemada, para olor grato, una ofrenda al fuego, para Yahweh, como lo había mandado Yahweh a Moshe. Trajo el segundo carnero, el carnero de la ordenación. Aarón y sus hijos, pusieron las manos sobre la cabeza del carnero, y lo inmolaron. Moshe, tomó un poco de su sangre, y la puso, en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Moshe, trajo entonces a los hijos de Aarón, y puso un poco de la sangre, sobre los lóbulos de sus orejas, y sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los dedos gordos de sus pies derechos. Y el resto de la sangre, la roció Moshe, contra el costado del altar. Tomó la grasa, el rabo gordo, toda la grasa alrededor de las entrañas, y la protuberancia del hígado, y los dos riñones con su grasa, y el muslo derecho. De la canasta de los panes inleudos, que estaba delante de Yahweh, tomó una torta de pan inleudo, una torta de pan de aceite, una galleta, y las colocó, sobre las partes grasosas, y sobre el muslo derecho. Puso todo esto en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, y lo elevó como ofrenda elevada delante de Yahweh. Entonces, Moshe los tomó de sus manos, y los convirtió en humo sobre el altar, con la ofrenda quemada. Esa fue una ofrenda de ordenación, para olor grato. Fue una ofrenda al fuego, para Yahweh. Moshe tomó el pecho, y lo elevó, como ofrenda elevada, delante de Yahweh. Esa, era la porción de Moshe, del carnero de ordenación, como lo había mandado Yahweh, fue a Moshe. Y Moshe, tomó un poco del aceite de la unción, y de la sangre que había sobre el altar, y la roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, y también sobre sus hijos, y sobre sus vestiduras. Entonces, consagró a Aarón, y sus vestiduras, y a sus hijos, y sus vestiduras. Moshe, les dijo a Aarón, y a sus hijos, hiervan la carne, a la entrada de la carpa de reunión, y cómanla, ahí, con el pan, que hay en la canasta de la ordenación, como ordené, a Aarón, y a sus hijos, la comerán, y lo que sobre de la carne, y del pan, lo consumirán al fuego. No saldrán, de la entrada de la carpa de reunión, por siete días, hasta el día, en que se complete su periodo de ordenación, porque su ordenación, requerirá siete días. Todo lo que se ha hecho hoy, Yahweh, ha mandado que se haga por siete días, para hacer expiación por ustedes. Se quedarán, a la entrada de la carpa de reunión, día y noche, por siete días, obedeciendo la orden de Yahweh, para que no mueran, porque así, lo he ordenado. Y Aarón, y sus hijos, hicieron todo lo que Yahweh, había mandado mediante Moshe.